Hemos llegado el momento de entregar los premios merecidos a nuestros deportistas triunfadores y a todos los que contribuyeron en este gran torneo. Lo principal es la convivencia de toda la raza y amigos de nosotros. Para el goleador del torneo, él es Raúl G. Ramírez. Por sus seis anotaciones, el goleador del torneo. No habla español. Mejor portero, menos boleado, y es Martín Rosales, alias, la ropa de Mascar. Como tercer lugar, al equipo de los veteranos. El pase, por favor, el representante ha recibido su premio. Dos merecidos galones de primera calidad. No podemos llegar, pero estamos muy cerquita. Por favor, el torneo del segundo lugar, cuando entrenamos, pase por favor el representante. Y es el primer lugar, la ciudad de Salinas, California. Y ahora, la entrega del trofeo de primer lugar, corresponde a hacer recibimiento al señor joven. Damián Ruiz, que hable. Que hable, que hable. Que hable, que hable, que hable. Aquí lo dejo, el trófono del señor Damián Ruiz, ganador del primer lugar de este torneo. Bueno, bien las noches a todos, espero estar en la luz y se les está pasando bien. Para el año que viene, los espero en Salinas. Espero que no se pierda esta televisión y el año que viene los espero en Salinas. Gracias. Muchas gracias, señor. ¡Feliz Navarro! ¡Feliz Navarro! ¡Feliz Navarro! Por lo pronto ahí tenemos el himno para el baile. ¡Feliz Navarro! ¡Feliz Navarro! ¡Feliz Navarro! ¡Feliz Navarro! ¡Feliz Navarro! ¡Feliz Navarro! Un saludo para todos los de Copala y un saludo para la familia Arisméndiz. Que Dios los bendiga y acá estamos disfrutando del torneo que realizó Perfil. Y para el otro año nos toca salirnos y esperemos que todo salga bien como hasta ahora. Un saludo para la familia Arismándiz. ¡Feliz Navarro! 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 Y ahí nos vemos para los baños, señor. Saludos palmerianos. Siempre lo hacemos un chido. Ese es el que ves de barrio. Un chido de amable. Todos los que nos pudieron venirse. ¡Ese es el que me callé! ¡Ese es el que me callé! Saludos palmerianos. Saludos palmerianos. ¿Te presentes? ¿De quién te vas a ver? ¿Qué pasa si tienes una friend? Camarada de friend normal, Lario. Si quieres chingar, todavía tengo amigos que me entienden. ¡Date! ¡Préstame la capa y dale un cortado bonito! Una adoptada. Una adoptada de Copala. Que, por favor de Dios, ahí voy a... Que ya no es Copala. ¡Voy a ir a Copala! Yo lo encontré. ¡Jajaja! ¡Adiós! No hay que recorrer con esta. ¡Estamos felicitados! Gracias al buen toque y... ...y la habilidad de los jugadores. Llegamos a esta... ...a ganar el segundo lugar. No ganamos el primero porque... ...no ganamos el primero. Andamos crudos. Andamos crudos. Pero, a lo mejor para años, ganamos el primero. ¡Felicitados a los que no ganaron! ¡Suscríbete al canal! Atención, ¡Felicitados a los cobros de America!